Llego a la Ciudad de México después de estar en Colima a los nueve años de edad para estar un año a los nueve. Hice quinto de primaria. ¿En quinto de primaria qué tendrás? ¿Diez años? ¿Nueve años? Hice quinto de primaria en el Cedros. Ándale, once. Claro, en el Cedros hago quinto de primaria. Después nos vamos a esta travesía por Veracruz. Después me voy a Estados Unidos y luego ya regreso a México. O sea, ¿te vas a Estados Unidos terminando la primaria un año? Me voy a Estados Unidos terminando la primaria un año. Como todos mis hermanos terminando la primaria se fueron a estudiar un año a Estados Unidos. Yo me voy a Lansing, Michigan a vivir con unos tíos y regreso al año y repito primero de primaria. O sea, yo ya había hecho, primero de secundaria, yo ya había hecho ese grado en Estados Unidos. ¿Y a dónde regresas? ¿A qué secundaria? ¿A Cedros? No, en el Cedros hice quinto de primaria y después entro a una escuela en la que estudié toda la secundaria y toda la prepa llamada Héroes de la Libertad. Era una escuela, Javier, que todavía existe, que tenía la particularidad de que comías ahí, estudiabas de 8 a 2 de la tarde. Luego tenías una hora de comida, de 2 a 3, y luego de 3 a 5 tenías otras actividades. Yo lo veo a la distancia como para padres que chambeaban mucho, que no tenían la oportunidad de ir por sus hijos más temprano y terminaban, digamos, desarrollando a sus hijos con alguna otra actividad en la escuela para pasar por ellos a las 5, 5 y media. ¿Y dónde está esa escuela? Está en Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, a unos 5 cuadras del centro de Coyoacán. Es una zona muy bonita, una zona preciosa y llegó a ser en su momento muy buena escuela. Cuando a mí me toca estar ahí, y creo que ya ha levantado también, ha levantado su nivel de estudios, y con el paso del tiempo me di cuenta que no era tan mala en muchos aspectos, en aspectos muy, muy concretos, de que tenía buenos maestros, por ejemplo, de ortografía, de redacción, de matemáticas también, pero en una escuela en donde la realidad es que echábamos muchísimo relajo, y yo me incluyo, ¿no? Fueron épocas mías muy malas en el estudio, pero muy malas, terribles en el estudio. Es que me daba la impresión de estar hablando de un niño que se hizo, por circunstancias de la vida, independiente, un poco solitario, pero veo que el demonio lo traías dentro. Pues la realidad es que sí, Javier. En primero secundaria yo terminé haciendo 10 extraordinarios. O sea, de 13 materias me fui a 10 extraordinarios. Cuando mi papá se entera que mi papá trabajó muchísimo toda su vida, pero muchísisísimo. Entonces cuando llega este chamaco de 12, 13 años con 10 extraordinarios en la boleta, no sabe qué hacer, porque además me fui extraordinario de música, me fui extraordinario de deportes, me fui extraordinario de natación, teníamos natación, Javier. O sea, me fui extraordinario, por supuesto, de matemáticas y de historia y de geografía y de todo este tipo de materias comunes y corrientes, pero me terminé yendo a extraordinario de electricidad. Sí, pero ¿eras cínico? Porque seguramente eras respetuoso, eras educado, podía ser que fueras medio travieso, pero ¿llegaste con las calificaciones así, apenado o decirle a tu papá, ¿qué pasó? No, Javier, mi papá era cosa seria. A ver, atención, esto no te lo he platicado. En el lapso que fallece mi mamá, yo tenía 6 años, a los 9 me vengo a México y después viene todo lo de Veracruz y todo lo que te platiqué. De los 9 a los 14 años, 15 años, mi papá se casa con otra mujer que tenía dos hijos, dos hombres, uno de mi edad y otro más chavo. La señora Georgina, la que recuerdo muy bien, pero desde entonces no la veo, firmaba mis boletas mes a mes. Yo no sabía si le decía a mi papá, ella me regañaba, ¿no? Pero pues no, digamos que no tenía la fiereza de mi padre. Mi padre es tremendo, tremendo en el buen aspecto, gran padre, pero muy duro. Entonces cuando a final de año ya no se podía ocultar el asunto, le llega la noticia a mi papá, así le fue a su esposa en aquel entonces y así me fue a mí, imagínate. ¿Y esa señora ya no está? ¿Se divorciaron? Sí, se divorciaron, se divorciaron cuando yo tenía 14, 15 años, se separaron y listo. ¿Tus hermanos, supongo que el que más cerca está de ti es bastante más grande? Mi hermana me lleva tres años y medio, el mayor me lleva siete años y medio. Ah, ok. Bueno, no estaban tan lejos unos y otros. No, 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 no. Oye, y luego entonces, la secundaria, ¿ya tienes que enderezarte o qué? Pues mira, mi papá me puso a estudiar con mi hermana mayor de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días del verano. Todos los días del verano. ¿Por qué tú me pones tu hermana? Pobrecita, 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 por no estar pendiente, ¿no? Bueno, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Javier. Pasé con 10, todos los extraordinarios, obvio, después de estudiar tanto, todo lo pasé con 10. El resto de la secundaria, el resto de la prepa, la terminé con un promedio muy promedio, cerca del 8 la secundaria y cerca del 8 y medio la prepa con calificaciones suficientes para enrolarme en la universidad que yo quisiera, esa es la verdad. Y ahí es cuando comprobé, cuando llegué a hacer estos exámenes a las diversas universidades, que la preparación no había sido tan mala, ¿no? Porque pasé todos los exámenes, todos los exámenes los pasé, todos, en el ITAM, en el TEC, en la Universidad Nacional, cuando decidí estudiar periodismo en la Carlos Septín García, todos los exámenes la pasé y créeme que sin estudiar nada. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!